Mamá, ¿podemos hablar? Sí, mi amor. ¿No quieres más a la peluquedía de papá? No que se esté flaquillo. En mi cumpleaños no me pongo de abuelita y se vuelven a prender. Me hacen quedar mal con mis amigos. Y otra cosa, necesito que me compre leche más cuatro años de la Serenísima. Es la más rica, la más completa y viene con mi que. Llega la nueva leche más cuatro años de la Serenísima. Fortificada con calcio natural, hierro, zinc y vitaminas A, D, C y E. Además, es más divertida porque viene con Mickey, sus amigos y las princesas de Disney. Para que tus hijos jueguen mientras se alimentan con los nutrientes que más necesitan. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia.